Representando al Ejuntamiento Secundaria, Damas, Regios, Particulares, Damas y Caballeros, en estos momentos se hace presente el verdadero orgullo de la Chippa, institución educativa privada, Ángeles de Jesús. 12 años de vida institucional al servicio de la educación peruana está ubicado en la manzana de Lote 4, Guachipa, creado el 11 de abril del 2002, UGEL 6, Activity Arte, Damas y Caballeros, con ustedes, el colegio Ángeles de Jesús, el verdadero orgullo de Guachipa, el aplauso, el aplauso. Primer puesto, Domingo Sabio, Vitarte, Gallardete, Alberto Rivera, primer puesto, Juventud Científica, Gallardete, Pitágoras de Samos, primer puesto, Daniel Alcines Carrion, Gallardete, Héroes del Pacífico, primer puesto, Alfonso Garte, Estudios.